Bueno, pues me pilláis en un momento muy particular de mi larguísima vida profesional porque estoy ya prácticamente despidiendo este largo tiempo que he dedicado a comentar la actualidad política más o menos de forma regular. Hoy podríamos decir que es una modo de repaso, pero voy a iniciar un tiempo distinto, creo que ya estoy un poquito harto de oírme y creo que es necesario que pasemos de hablar a escuchar y vamos a empezar a dedicar especial atención a la gente más joven, a ver si el último tramo de mi vida lo puedo dedicar a eso, a escuchar a gente joven y a gente que tiene cosas que decir y que tiene cosas nuevas que decir. Así que en ese momento me pillas, año nuevo y fin, cambio de paso.